¿Sabes cómo mejorar las ventas en tu e-commerce, en tu tienda online? Pues ahora lo revisamos, vemos un tip muy importante y súper práctico, así que no te lo puedes perder. Acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 446. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y, claro, cómo organizarse entre ser un emprendedor que tiene una idea, ¿no es cierto?, y lo consolida en un negocio próspero y sostenible en el tiempo. ¿A través de qué? De inversión, tiempo, planificación, alianzas estratégicas, en fin, muchísimas cosas. Así que de esto se trata, este video podcast, ya saben que estamos todos los días, de lunes a viernes, con contenido de calidad. Y hoy voy a dedicar el podcast a todas aquellas personas que tienen su tienda online y están buscando cómo mejorar la conversión, cómo mejorar las ventas. Pues hoy vamos a revisar un tema muy importante, así que echarle un vistazo, quedarse hasta el final. Y, claro, ya estamos un lunes más, lunes 8 de junio del 2020, cómo pasa el tiempo. Y, pues, bueno, ya saben ustedes que dentro de los lunes hablamos en el servicio de, en el segmento de emprendimiento y vamos a hablar envíos gratuitos por tus productos. Y me vas a decir, Cate, ¿pero cómo voy a regalar el tema de los productos? Pues sí. Y, bueno, así que, este, ya saben, vamos a revisar qué dicen hasta el final, cómo hacer los envíos gratuitos. Vamos a revisar un poco el tema de los costes. Y que, pues, claro, también invitarles a que visiten cateman.com. Ya saben, el Netflix de los emprendedores, en el cual vamos a poder revisar cursos online que te van a permitir dar esos primeros pasos. Y sobre todo ahora, ya saben que tienen más de 18 cursos, pues ahora, este, les tengo el curso de cómo crear tu tienda online. Aquí las personas que pueden llegar con su oferta de valor a más personas, lo pueden hacer a través de una tienda online. Ya te limitas, ya no te limitas al propio sector, te limitas, ya amplías a otras ciudades, a otros países. Claro, aquí también, si son temas físicos, hay un impedimento por el tema de la logística. Pero, ¿qué se puede hacer? Se puede hacer. Si vas a vender infoproductos, si vas a vender servicios, te viene muy bien también una tienda online. Cursos online, capacitaciones, asesorías, consultorías, todo lo puedes vender por ahí. Así que, echarle un vistazo, métanse al curso de crear tu tienda online. Por 10 clases van a poder revisar aquellos pasos necesarios, ya muy técnicos, metiéndose en el WordPress, qué plugin tienen que utilizar, cómo configurarlo, cómo subir los productos. En fin, está todo. Así que echarle un vistazo que está estupendo. Así que, pues, bueno, ahora sí vamos a entrar con el tema de hoy. El tema de vender online es un reto, ¿no es cierto? Así como el tema de manejar los stocks, que si tienes stocks, sobre todo si estamos hablando de productos físicos, de las políticas de logística y un montón de cosas, ¿no es cierto? Pero hay veces que los negocios se enfocan en todos estos detalles que son válidos y que te llevan tiempo. Y cuando uno quiere hacer un análisis de qué está pasando, cuál es el mejor producto que se está vendiendo o cómo potencias más los productos, aquí les vamos a hablar de cómo poder utilizar un gancho que es súper bueno, es decir, el envío gratuito. Esto funciona 100% desgarantizado. Y ahora lo que necesitamos entonces es saber cómo calcular, cómo calculo el precio para que esté incluido y yo lo pueda decir que está ya incluido y doy la posibilidad de que sea envíos gratuitos. Entonces, ¿por qué? Pero no sé, a toda la gente, incluyéndome, si yo digo, bueno, voy a comprar esto y me dicen, envío gratuito, automáticamente lo compro. O sea, si es algo que me interesa y aparte tiene envío gratuito, es como que te dice, ya, sí, esto es, se activa el cerebro racional, dice, no, pues está algo gratuito, lo hago. Esto es el poder de lo gratis, ¿no? En todo caso, hay que, esto se implementa como una estrategia, cómo ofrecer envíos gratuitos y, pues, hay que saber calcular. Ahora vamos a entrar un poco al cálculo de la metodología que debes calcular. Hay varias cosas por hacerlo, pero en todo caso, el primero sería calcular el promedio de gastos en envío que hiciste los últimos seis meses. Esto aquí aplica a todas aquellas personas que tienen un histórico. Datos históricos de todo lo que han gastado, entran a sus detalles de facturación y ven los últimos seis meses, todo lo que han gastado en envío, pues esto, digamos, vamos a poner un valor, son 500 dólares. Perfecto, esto yo he gastado. Me voy al rubro, todo lo que sirve por envío, le pongo ahí. Y adicional, calculo el promedio de los productos que he vendido en esos mismos seis meses. ¿Cuántos productos he vendido? Igual en un histórico, pues, he vendido 300 por poner un valor. Entonces, ¿cómo repercuto esto directamente en el costo de mi producto? Pues, sería directamente dividir los 500 dólares de mis gastos de envío para los 600, para los 300 productos que he vendido en ese mismo periodo. En este caso, hemos puesto seis meses, ¿no es cierto? Entonces, esto, si haces una simple división, va a salir de 1,65 por producto, ¿no es cierto? Esto de manera directa. Pero, ojo, también de manera indirecta, bueno, se aplica una regla de tres en función del precio. Y esto es que tú tienes que ponderar qué producto es el que de pronto te lleva más tiempo, se gasta más de tus costos fijos y ese le puedes ponderar. Por ejemplo, tengo tres productos, de los cuales el primero es el que me lleva más tiempo porque es más grande, no sé, es más pesado, más voluminoso. Y la gente se demora el doble en empacar ese producto que empacar los otros dos. Entonces, posiblemente va a tener más peso o vaya a distribuir más peso de, o distribuyo más ese costo a ese producto que tiene más peso que los otros. Y esto se hace ponderando el precio, ¿sí? Y pues, este, con esto ya está. Esto lo aplicas. Hay otros métodos, por ejemplo, como, ah, pues, este, uno es de volumen, no, no es que yo no lo puedo hacer diferenciar, no lo puedo hacer una sola, sino que implemento uno porque es por volumen, otro que es por peso, porque también tu proveedor, el de la logística, el que te va a llevar, te va a cobrar más si es que es un producto más grande, si es más chico. Toda esa información hay que tomarla en cuenta. Pero sería sumamente fácil si de pronto todos los productos son pequeños. Por eso, incluso si es que te vas a poner una tienda online, sería interesante que sean, no de productos tan grandes, porque el tema del volumen y del peso, ojo que es súper importante tomarlo en cuenta desde el inicio para poder aplicar todos los costos que vas a tener en ese producto. Sí, después no tener novedades al futuro. Entonces, ojo, hay que tomar todos los costos, ¿sí? Este, ver los envíos como un costo más. Entonces, habría que aumentar. Sí, en tu producto, por ejemplo, tú haces carteras, ¿no es cierto? Entonces, todos los costos que implementaste de comprar el cuero, que el cierre, que los botones, que el parche, qué sé yo, en la mano de obra y ahí sacaste un costo, ¿no es cierto?, de tu cartera. Pero a ese costo adicional hay que aumentarle el costo de envío. Y eso ponerle ya como costo general, o sea, no separar el costo de envío y aumentarle para que en base a ese costo final, ahí sí pongas el margen, ¿no es cierto? Y también tomar en cuenta aquellos costos indirectos, que esto es sumamente importante. Pues los sueldos, la luz, el alquiler, que esto también se lo revisa cuando se hace el cálculo del umbral de la rentabilidad. Así que hay que tomar en cuenta. Ojo, a los emprendedores a veces nos jalamos en el tema del cálculo de los costos. Esto es súper importante tomarlo en cuenta. Pero, ¿qué les venía a decir hoy? Que se puede implementar una estrategia de envío gratuito en tu tienda online, tomando en cuenta el coste de envío, incorporándole al resto de costos. Sí, ya hemos dicho cómo hacerlo. Así que si implementas este tema de costos, pues después lo vas a hacer que vas a perder por ese lado. Así que eso tomarlo muy en cuenta. Dice, ¿qué más? Pues esto dependerá, como digo, dependerá del producto, dependerá si tienes históricos o no, si no tienes históricos. Pues posiblemente ahí hagas la ponderación de calcular todos los costos que tú planificas, tomar los costos indirectos y tomar el costo de venta también desde el inicio, ¿no es cierto? Y con esto conseguimos que la gente pueda, cuando entra a nuestra página web, a nuestra tienda online, diga, ah, cualquiera de estos envío gratuito. Claro, ahí habrán también las políticas, ¿no? Envío gratuito a toda el área de Ecuador o en el país donde estés o donde sea. Tiene que estar sumamente esto claro para que no genere problemas de malos entendidos con tus clientes, que ahí sería lo peor que se puede pasar. En todo caso, hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su acrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube, por suscribirse a los cursos, ya saben, porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con una entrevista de una experta en Instagram. No se lo pueden perder. Así que, nos vemos. Chao, chao.